a las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. Repito, 18 mil millones al carter de la boletería en sanciones precisamente por la reventa de estas boletas. Recuerden que ustedes nos pueden sintonizar a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Periscope, estamos también en YouTube y en nuestro canal oficial de la revista Semana. Miren esto, la Federación Colombiana de Fútbol tiene que pagar más de 16 mil millones de pesos. No solamente eso, 17 personas están implicadas, entre esas el presidente Ramón Yesurum de la Federación Colombiana de Fútbol. Pero para ampliar un poco más, poner en contexto y en conocimiento a todos nuestros televidentes por qué pasó esto, qué sucede y quiénes son los que tienen que pagar esta multa de 18 mil millones de pesos, estamos con Jairo Lozano, nuestro compañero, que también cubre el tema de Fiscalía. Jairo, bienvenido a esta transmisión especial. Y le hablaba a la gente de cerca de 17 personas que tienen que responder por esta multa. ¿Tiene usted los nombres? ¿Quiénes son? ¿Cuánto tiene que pagar cada uno? Sí, hay que decir, son 17 mil personas. Ha hablado el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, donde dice que son más de 18 mil millones de pesos por esta grave sanción porque ya está hablando del cartel de desvío de la boletería. Entre las personas que tienen que responder está Ramón Yesurún, en su condición de presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Está también Luis Bedoya Giraldo, como es presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y todo el comité ejecutivo, ha dicho el superintendente. Entre los que se encuentran los más importantes, Álvaro González, Jorge Perdomo, Alejandro Hernández, Claudio Cogoyo, Elkin Arce y Andrés Tamayo. Repetimos la noticia, estas son algunas de las principales personas por las cuales tendrán que responder ante la superintendencia de Industria y Comercio por una multa de más de 18 mil millones de pesos. Y como ha dicho el propio superintendente Andrés Barreto, se está hablando de un cartel, un verdadero cartel de desvío para la venta de boletas para lo que tiene que ver con el Mundial, tuvo que ver con el Mundial 2018 en Rusia. Diego. Ayro, mire, sí, es que el superintendente Andrés Barreto ha sido contundente en las declaraciones, en esta rueda de prensa que hizo, porque mire, dice, por ejemplo, que como cartelistas manejaron los precios justamente para manejarlos a su antojo y que la gente pagara finalmente todas estas cantidades tan altas en las boletas. Como usted lo dice, son 18 mil 300 millones de pesos, que son más o menos el equivalente a 6 millones de dólares. Hay 17 personas naturales y 3 agentes. Esto es importante, Jairo, para que haya la claridad, porque acá hay, este es el monto sumado, pero hay unas responsabilidades individuales. Y en todo este proceso, en todo este entramaje, en este cartel del que habla el superintendente, hay una empresa importante que es la que jugó el papel de delatora y justamente es allí donde se empieza a conocer todo este proceso y es Ticket Shop quien queda exonerada. Acá no habrá ninguna responsabilidad a esta empresa porque justamente es la que ayuda a que se pueda llegar a todas estas sanciones. Claro, Diego y Jairo, pero recordémosle a la gente cómo empezó este cartel de la boletería. Recordemos que para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018 se pusieron a la venta precios que se inflaron en el mercado. Recuerden ustedes cuando intentaban ingresar a esos partidos, por ejemplo, el de Colombia-Brasil, que lo llamó el superintendente la joya de la corona, con el 300% más del valor inicial. La gente no encontraba boletas en tribunas, por ejemplo, populares a 65 mil pesos, sino a más de 200 mil pesos. Desde ahí, por supuesto, se empezaron a elevar las sospechas y hacer todo este tipo de investigaciones. Pero le quiero contar, Jairo y Diego, que la Federación Colombiana de Fútbol, mientras el superintendente terminaba de hacer sus anuncios, mandó un comunicado oficial en el que alega, en el primer punto, a la fecha, la Federación Colombiana de Fútbol no ha sido notificada de esa decisión en los términos que indica. Nosotros, antes de empezar esta transmisión, por supuesto, nos comunicamos con la gente de la Federación Colombiana de Fútbol a través de sus canales de comunicaciones y ellos nos decían que ellos ni siquiera se habían enterado de una manera oficial, sino por redes sociales. Y, por supuesto, eso los tenía muy molestos y era una de las determinaciones, uno de los argumentos que iban a utilizar. El hecho de no utilizar, y vuelvo a esto, los mecanismos previstos por la ley, sino los medios de comunicación para informar las decisiones administrativas, reitera, según ellos, las irregularidades que desde el inicio del proceso se han cometido. Dicen también que apenas se surta la notificación como es debido, como el derecho corresponde, la Federación Colombiana de Fútbol acudirá al Tribunal Administrativo. Que a lo largo de todo este procedimiento, con la Superintendencia de Industria y Comercio, también con la Federación Colombiana de Fútbol, ellos han evidenciado múltiples y graves anomalías, particularmente la ausencia de pruebas en su contra, específicamente del presidente Ramón Yesurum. Que sea el momento oportuno, hacen un llamado de recordar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el documento que elevó, por supuesto, la FIFA en 2016, advierte las facultades también de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y, respetuosamente, le informan a toda la comunidad que van a hacer uso de todos los recursos legales. Recordemos, Diego y Jairo, que ahí también se mencionó la posibilidad de hacer apelación, Jairo. Claro que sí. Está hablando de un recurso de reposición, dice el superintendente, el cual ya puede ser, están haciendo las notificaciones y pueden recurrir, es decir, una instancia superior para que revisen el caso. Ha dicho el superintendente que en caso de que no se paguen estos dineros, se puede proceder a lo que él llama como embargos. Pero recordemos que este capítulo de la reventa de boletas no solamente se está adelantando allí en la Superintendencia de Industria y Comercio, que prácticamente cierra este capítulo con esta millonaria multa, sino que en la Fiscalía General de la Nación también se están adelantando procesos, incluso ya se hizo imputación de cargos a algunos de los principales protagonistas. Recordemos lo que dijo Jorge Perdomo en su momento, y es que dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol supuestamente habrían recibido 3 mil millones de pesos en sobornos por la entrega del contrato para la venta de la boletería del Mundial de Rusia 2018. Esto aparece en una grabación, esto fue revelado en su momento por Semana Noticias, donde el propio Perdomo en una diligencia judicial ante los fiscales entregó los nombres de quienes podrían haber participado o de quienes estarían hablando en ese momento. De acuerdo con su testimonio, en ese instante se estaría hablando y mencionando a los directivos Luis Bedoya, presidente de la Federación, Ramón Yesurún, actual presidente, y Álvaro González, presidente de la Bifútbol, quienes habrían recibido sobornos hasta de mil millones de pesos. Obviamente, pues ellos han negado estos cargos, Diego. Airo, mire, y es que justamente con todo lo que usted está contando y lo que ha contado Pilar, pues demuestra cómo ha sido todo este proceso. Y en el comunicado que estaba leyendo Pilar en el segundo punto, la Federación dice el hecho de no utilizar los mecanismos previstos en la ley, sino los medios de comunicación para informar decisiones administrativas, reitera las irregularidades que desde el inicio del proceso se han advertido. Andrés Barreto, el superintendente, le responde a la Federación que se obró correctamente y que además no es momento de legulelladas. Esto lo que también deja ver es lo que muy seguramente se vendrá después por este recurso de reposición que va a radicar la Federación, que también hay que decirlo, al inicio de la rueda de prensa Barreto dijo que ya la notificación estaba colgada en la página de la superintendencia, obviamente va a llegar a la Federación, pero negó cualquier tipo de irregularidad y que justamente las multas se pasaron en los patrimonios que tienen cada de uno los responsables y como usted lo decía, Jairo, si no se paga esta platica cuando se resuelva el recurso de reposición pues va a haber procesos coactivos o los conocidos embargos para que respondan con plata por el cartel, dice la superintendencia que montaron para todo este tema de la boletería de fútbol. Jairo, ¿le parece si leemos, por ejemplo, le contamos a la gente cuánto tiene que pagar en millones y en temas económicos un hombre como Ramón Yesurum que actualmente está en la Federación Colombiana de Fútbol porque algunos de los nombres que usted mencionaba al principio de esta transmisión hacían parte del comité ejecutivo de la federación que recordemos fue cambiado y que por supuesto ya no pertenecen muchos de ellos pero sí están vinculados todavía con el mundo del fútbol como el caso de Álvaro González que sigue en la de fútbol, Rodrigo Cobo también está mencionado ahí y él trabaja en el Deportivo Cali, Alejandro Hernández hace parte de los delegados de la FIFA Así es, mire, en los nombres que acaba de decir el superintendente Andrés Barreto se encuentra lo siguiente, Federación Colombiana de Fútbol 16 mil millones, algo más de 16 mil millones, tu ticket ya 45 millones, más de 45 millones y aquí aparecen ya los nombres, Luis Bedoya algo más de 262 millones, Ramón de Jesús Yesurún 304 millones, Álvaro González algo más de 46 millones de fútbol, Jorge Fernando Perdomo más de 97 millones de pesos, Juan Alejandro Hernández 8 millones, Claudio Javier Cogoyo también 8 millones, Elkin Enrique Arce algo más de 6 millones de pesos y termina esta lista de la superintendencia con Andrés Tamayo por una una multa de más de 10 millones de pesos. Ahí también Jairo en esta lista aparece Rodrigo José Cobo con 12 millones de multa, César Ronaldo Carreño 50 millones aunque mire acá como él colaboró ha sido exonerado al 100% en la multa, también está Elías José Janjure 61 millones de pesos, Leticia Mercedes Daza 5 millones Rodrigo Alejandro Rendón 36 millones Alberto Romero 24 millones otra suma igual para David Alberto Romero y Roberto Zaire tendrá que pagar 22 millones de pesos todo esto suma 18 mil 352 millones de pesos y como les decíamos ahora la superintendencia ha dicho que las multas son acordes al patrimonio de cada persona que justamente por eso es que se está imponiendo y de acuerdo a la responsabilidad que haya tenido cada uno de tal suerte Pilar que esa debe ser la razón por la que Luis Bedoya Ramón Yesurum Álvaro González y Jorge Perdomo pues son las multas más altas en este denominado cartel claro Diego pero hay que aclararle algo a la gente recordemos que cuando empieza todo este cartel de la boletería lo que hay que mencionar es que Luis Bedoya era el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y Ramón Yesurum en su época era el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol ¿qué ha pasado por ejemplo con Luis Bedoya Jairo? porque mucha gente lo que quiere es que este proceso de la SIC se una precisamente a las investigaciones que se están llevando contra Luis Bedoya recordemos está en Estados Unidos por todo el escándalo también del FIFA y toda la corrupción que se movió en el mundo del fútbol Jairo es que precisamente cuando a nivel mundial se destapa todo este escándalo que tiene a ver con la FIFA y los principales directivos del fútbol latinoamericano pues aparece el nombre de Luis Bedoya Luis Bedoya lo que se conoce es que él tan pronto sabe que ya Estados Unidos está adelantando investigaciones en su contra lo que decide es presentarse y hoy está afrontando un caso penal muy grave y muy delicado incluso pues se dice que él se convirtió también en uno de los testigos más importantes para avanzar en todo este proceso y por eso goza de una libertad condicional allí en Estados Unidos desde ese momento Pilar incluso se empieza a trabajar conjuntamente entre la Fiscalía Colombiana y el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se intercambie información porque aquí en Colombia también se abrió una investigación por esos supuestos sobornos millonarios en todo este endamiaje del fútbol y ahora muchos como ustedes lo están diciendo este tema de la reventa de boleterías podría acumularse o enviarse para la situación que está afrontando Luis Bedoya allí en Estados Unidos o por el contrario pues Colombia también podría pedir más información incluso el superintendente de Industria y Comercio lo que acaba de decir en la rueda de prensa es que el caso de Luis Bedoya la decisión que se acaba de tomar pues va a ser notificada allí en Estados Unidos donde él se encuentra en estos momentos claro y la multa para Luis Bedoya por ejemplo Jairo es de 263 millones de pesos pero también hay que decir algo esa audiencia ese caso de Luis Bedoya se ha aplazado siete veces y lo recordaba también el superintendente de Industria y Comercio durante la intervención Diego algunas otras conclusiones que se hayan sacado de esta rueda de prensa y que sea importante por supuesto comunicarle a todos nuestros televidentes claro yo creo que lo más importante acá es que no solamente van a ser sanciones administrativas Jairo lo explicaba muy bien ahora y es el tema del traslado del expediente a la Fiscalía General de la Nación para analizar las posibles responsabilidades penales que va a haber en este caso esto que quiere decir pues que sencillamente el proceso después de que se presente ese recurso y todos los análisis va a llegar a la Fiscalía para determinar la responsabilidad de cada una de las personas que fueron multadas y de esta manera determinar si adicional de estas multas de estas sanciones administrativas pues penalmente tienen algún tipo de responsabilidad que por supuesto compete al ámbito penal y allí serán otras sanciones Pilar por demás también lo decía la superintendencia estas personas que han sido multadas pueden seguir trabajando normalmente esa era una pregunta que nos hacen Diego constantemente en redes sociales ¿cómo es posible que estén involucrados en un caso de investigación por corrupción por supuesto y sigan operando ahí que se le puede responder a la gente ellos tienen derecho a seguir trabajando se les hace una sanción administrativa claro ellos pueden seguir trabajando ya internamente podría haber alguna sanción en contra de ellos pero además para garantizar este pago de las multas deben garantizar que se continúe en ese cargo que tengan actualmente justamente por si no lo quieren hacer de manera voluntaria pues puedan hacerlo a través del embargo de salario que esto pues es un proceso que tarda bastante pero de esa manera se garantizaría el pago otra cosa distinta es que si la fiscalía encuentra delito alguno ahí sí el panorama cambia totalmente para ellos pero por ahora pueden seguir en sus cargos Jairo ¿qué más podemos decir de lo que denunció Perdomo los supuestos 3 mil millones de pesos todo lo que subió porque ese es otro dato importante también Diego y Jairo ¿cuánto lograron obtener con toda esta alza de precios en la boletería? eso también quedó claro en la superintendencia ¿no? pues hablaban incluso que boletas de más de 270 mil millones de pesos y que incluso pues no se tenía la certeza de que las iban a poder utilizar y no o no pero es muy importante lo que usted está diciendo Pilar porque es que Jorge Perdomo uno de los hombres más conocedores del fútbol y que ha estado durante pues muchos años en todo este proceso de las directivas del fútbol nacional colombiano pues él hizo una grave denuncia recordemos que aquí en Semana Noticias incluso revelamos el testimonio que él entregó allí en la fiscalía donde se hablaba de supuestos sobornos por más de 3 mil millones de pesos y que tienen que ver directamente con toda esta investigación y eran sobornos de 3 mil millones de pesos supuestamente a tres directivos del fútbol colombiano para que pues se ayudara con toda esta venta de boletas y se direccionara de alguna manera pues todo este millonario contrato la fiscalía lo que ha dicho en ese momento es que pues ha recaudado documentación en lo que tiene que ver con contratos cruce de cuentas correos electrónicos mensajes de whatsapp testimonios y declaraciones todo esto pues además en virtud de visitas administrativas de inspección a distintas empresas y personas en diferentes sedes del país cuando la fiscalía en abril de 2019 pues abre este caso imputó incluso cargos a tres socios de la firma tu ticket punto ya dijo la fiscalía a pilar y diego en ese momento los investigadores cuentan con material probatorio en el que los empresarios elías llamure dacaré rodrigo de jesús rendón y medardo alberto romero como socios de la firma tuvieron a su cargo el manejo de la boletería la cual según quedó en evidencia le realizaron un inusitado incremento para revender las entradas a precios muy superiores a lo establecido por el mercado entre otras cosas hay que decir que tanto en la fiscalía como en la superintendencia se ha contado con testimonios directos de las personas más implicadas en este caso los cuales han podido ayudar a entregar información valiosa para que las autoridades avancen en esta investigación y todos los argumentos que usted daba jairo recordemos están en nuestra página www.semana.com porque ahí nosotros hicimos el paso a paso de lo que fue el informe motivado esas declaraciones por supuesto ante la fiscalía del que también estuvo en la presidencia de la dimayor hablamos de jorge perdomo a diego a jairo y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial donde estamos informando 18 mil millones de pesos en multa a todos los que hacen parte del cartel de la boletería para las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 más de 16 mil millones de pesos tendrá que pagar la federación colombiana de fútbol definitivamente este deporte en crisis los vamos a dejar entonces por hoy vamos a tener más transmisiones especiales durante todo el día y también nuestros boletines bajo la dirección de Vicky Ávila feliz día para todos que nos hagan de la vida y también nos hagan la segunda 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 Gracias.